¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 Y yo como el Kuni me voy a ir a seguridad. Ya vienes aquí a fastidiar. ¿Cuántos se impuso de dos? Son dos, ¿verdad? Ay, parece que soy yo, no vi el cuerpo. ¿No lo viste? ¿Quién reportó el verde? El verde fosfo, ¿ah? Ese llama Rosa. Parece que soy yo. Marita, a ver qué anda. Ah, mira. No, verde no es. Bueno, verde no. Es que... Porque verde yo fui a hacer una de la navegación y él estaba ahí. Y ya sonó el oxígeno y me fue a apagarlo junto conmigo. Ok. Y ya me fui a la administración. Y ya llegó, o sea, ya me fui a la entradita y llegó él y lo vi por afuera de la actividad. Que se fue hasta el esquino de oxígeno. Y que voy viendo y hay un cuerpo. O sea, él fue a reportarlo, pues. Pero entonces, por eso, como yo estaba ahí, me decía, falta que la respuesta. Pero no lo vi. Y votaron por el fosfo, ¿eh? Tres. Negro y amarillo están al acecho. ¿Pero no tú eres amarillo? Ya no subimos a ver acá. Ah, de verdad. No tengo de color nada. Y el rojo ya se salió. Creo que me pareció ver que se salió. ¿Tú estás en cámara? No, estoy aquí en electricidad. Diciendo que no vengan por mí. Ah, sé quién andas, ¿eh? Hello. ¿Qué andamos, va? Este es el blanco. Me mató aquí en cámaras. Maldita sea. Maldito blanco y feliz. ¡Échenlo, échenlo! Eres rosa. ¿Cuántos imposores faltan? ¿Los dos? Si no es el blanco, sacamos al rosa. Sale. No me lo sale. Y no me sacan. Sale. Ah, está sacando así. No, ¿cómo lo ves? No, 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 no. Siento que van a quedar en empate. Ya se fue. Hijo de eso, qué horror. Ve pues Es el negro entonces Pero el negro ya no está creo ¿Qué onda? Ya me falta una El café está en cámara A ver si no es el Rosa, amarillo y café están Y azul Ya completé mis tareitas Vamos a ver aquí a la chaviza ¿Dónde estás tú en cámaras? Todos, estamos en cámaras ¿Ah, todos están en cámaras? El azul, el amarillo, el verde, el fosfa ¿Qué andan? Se me voy a separar porque parece que va a matar a alguien ahí Todos separan bien Ya, ya están separando ¿Ya acabaste? Ya Cerraron las puertas ¿Y el café se quedó afuera? Sí, pero adentro Vuelve amarillo azul Por ejemplo, tú que estás en medio de la puerta ¿Crees que si la cierran te aplasta? No sé Ah, tú ya te moriste, ¿verdad? Sí Y aquí tengo todo bajo control Yo digo que te vayas a dar el rol a ver si te matan por allá O si no Me voy Que la libre, Simón Oxígeno 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 ¿No te quedaste tú? No El café aquí viene Con el verde Aquí viene Hijo de eso, qué horror Verde, no estás viendo Velo el verde Ah, vaya Y los otros estaban en Arriba Va a poner el código Ajá Es sí Verde no es Verde ni habla ¡Órale! Esta de la barra sube No vi a nadie ¿Cómo lo ves? Es que como estaba arreglando el oxígeno, pues Y ya dejó de arreglar Ah, pues sí Estaba el cuerpo ahí ¿No que les gusta pensar? Pues piensen Si el amarillo y el café estaban juntos arreglando arriba Y abajo, o sea Echaron al café, creo Ahora vamos a ver en qué termina el azul Vamos a echarle Ahí va el cherry Cherry Ah, perfecto Ahora sí, les que se pongan su gorro No O tu gorro O tu gorro El tuyo No, no, sí No, sí Ja, 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 ja Para que se entretengan Ahorita que llegan las demás bandas Ay, no Tiempo de discusión lo voy a bajar Sí A 15 segundos Oye, aquí me dice que son 4 de 10 Pero yo nomás veo 3 5 de 10 Tiempo de voto 45 está bien, ¿no? O sea, un minuto está bien para discutir Ajá, un minuto está bien O sea, 15 segundos de discusión Que no puedes votar Y ya 45 de voto Ajá Sí, aumenta el de voto Velocidad del jugador 65 Vigenera de disponación Vigenera de impostor Recarga del asesinato Ah, recarga del asesinato tiene 10 Por eso matan bien rápido Ok, ponle 2 20 Ponle 2 Ustencia del asesinato normal Nuestra 3 Pares comunes Pares largas Ok Resulta Ok, aquí Aquí el mato voy Jejeje A ver si no es imposto Y me da cuello Pero si no es imposto Yo le daré cuello primero Porque así lo marca la constitución Shhh Tripulate Tripulate Me recarga la pared Vamos Vamos Hola 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 Me voy Vamos Vamos Excelente Ah, aquí viene el rojo Me voy baby ¿Te vas? Dale Te voy a recordar el blanco Mi teclado ya no sirve Motor superior Motor superior ¿Qué diablos pasa con sus nombres? Tú y yo no somos Alguien estaba en cámaras Vamos Yankee, Rosa Ya va a acabar la votación, eh El rojo ¿Al rojo? Skip Skip Pues sí Siento me iba a ver muy nada yo votando por el rojo Funado el rojo Funado Yo solo votando por el rojo Seguimos con dos impostores Iguales Ay, siento que ese Ese morado y verde van juntitos de la mano Hacen una doble kill y perdemos ¿Y por qué pones sin interés? Ay, ¿qué propones? Ja, 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 ja Es que también no sirve mi teclado No tenemos pruebas Skip otra vez El rojo votó por mí Ah Ahí está ¿Dónde te truches? Te digo que el verde con el morado Ahí van, ahí van Sí Ya vino el verde Ahí viene el rojo Oye, se mató el morado Hijos, qué error Es el morado Dígase el morado Sí Pero sí Queda todo el chacón Es el morado Oye Es el morado Me siento entre ti ¿Ya? Sí, ya Entonces va morado Ya Vale Adiós Y el rojo no es No, es el verde Pues siempre va junto Pues claro Ven oxígeno Es el rojo Qué fastidio Acá abajo entonces Bueno, oye Ya Ya, baby El negro Acá Es el verde Es el verde Porque el rojo estaba contigo Con rojo Yo estaba buscando Otra vez Play again Play again El último El último Ya para irnos a dormir ¿Qué anda? El FedEx Fed Fed ¿Qué? No te muevas Tonto Fed 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 ¿Qué es que puso? Pasen pa Ahorita ¿Qué es que puso? Ahorita Oye, le aumento el tiempo, ¿no? Simón Tiempo de discusión 15, 30 Tiempo de voto 45 ¿Qué crees? Te voy a iniciar Eso es lo que haría, ¿no? Dale, dale No pierdas el tino, así lo voy a poner la próxima vez Tripulan Ni porque somos los primeros de la partida Ay, no, ya me oscurecieron todo Reporte ¿Tú? ¿Dónde? No viste a nadie, ¿no? Ajá Ah, o sea, no me viste prendería tu bolsa No se puede mandar emojis Es el amarillo, ese fue ahí Es el amarillo Es el amarillo Ok Cero impostores, ¿me salió? Están graves aquí Ah, no me pude 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 A ver la iluminación Coño, coño Coño, coño Ahí te va el negro Coño Coño, coño Coño, Miki Ahí vamos Ahí vamos, completando tareitas A ver si no me dan crán, crán Dale ¿Cuál me falta? Ah, me cerraron la puerta Pero yo ya completé mis tareitas Déjenme salir Órale El celeste anda aquí en cámaras Con el negro Y el blanco Y el blanco ahí anda dando el rol Y el blanco no es porque estás creando Ok Aquí anda, sale Eso es todo crack Arregla la iluminación Se echaron al celeste Al lado de las cámaras Al lado de las cámaras Al lado de las cámaras Yo lo defendí Pues sí Yo lo defendí Pues es que no se ponen truchitas Arregla la iluminación Me voy a tener que rifar Y que sea lo que Dios quiera Porque Se pone que no tenés una electricidad Ya, ¿no? Sí El negro El negro, el negro Ya ¿Ya cómo estarías? Ya Yo también El rojo anda en cafetería Aquí anda el rojo Como que Como que está inquietito El rojo anda ahora Del lado derecho De navegación El negro subió Tú vas para allá El rojo ahí va, ¿eh? Ahí están con ustedes todos Sí Viene por arriba Ya se puede trabajar ¿Dónde estás tú? El negro también Ya se pueden alargar A la iluminación ¿Y tú dónde estás? Yo en cámaras El rojo es el negro Es el negro entonces Es el negro Suelta El rojo El rojo La electricidad ¿Cuánto queda? ¿Algo más que quieras decir, negro? Dégalo, déjalo Algo más que quieras decir, negro Dígalo, déjalo ¿quotan después? Dijas adjala Dígalo, dígalo Dígalo, dígalo Dígalo, dígalo 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 ay chiquitos no vamos porque ya es hora play y play no como si fue eso como así si no lo hemos rey si o rey si o rey